Gracias, señor presidente. Agradecer también la comparecencia de la señora ministra. Inevitablemente, tanto el contenido de la comparecencia, que es muy amplia, como la actualidad política y la alarma social que algunas de las medidas que el Gobierno tomó a finales de este año han provocado en el tejido empresarial hacen que, inevitablemente, esta comparecencia, con los límites de tiempo que tenemos, se convierta en una comparecencia que valore el conjunto de la política del Gobierno en materia de empleo. Y, por tanto, mi grupo irá más allá de lo que estrictamente solicitó, que eran las cuestiones vinculadas al plan de empleo juvenil. Y la señora ministra ha empezado su intervención haciendo referencia al informe de la OCDE que valoraba la reforma laboral. Y la señora ministra conoce también, como el resto de los diputados de la Comisión, que ese informe empieza afirmando que España tiene la segunda tasa más alta de la zona OCDE de paro, superada únicamente por Grecia, y tres veces superior a la media de la OCDE. Y nos recuerda ese informe que el paro de larga duración ha pasado a representar un porcentaje del 19,1% en 2007, a representar más del 50% en el tercer trimestre de 2013. Y nos advierte que debe vigilarse la evolución de la desigualdad salarial para garantizar que los costes y los beneficios de la reforma son compartidos de manera equitativa. Y, finalmente, reclama que los servicios públicos de empleo deben ser capaces de animar y ayudar de forma rápida y efectiva a los parados a encontrar trabajo. El panorama que nos dibuja la OCDE en ese informe invita a todos menos a la autocomplacencia. Y debería de provocar en el Gobierno la convicción de que estas cifras que se describen en ese informe y que, por otro lado, son conocidas por todos nosotros, son insoportables en términos sociales y en términos económicos y que debería de obligar que la política de empleo del Gobierno situase, no en el medio y en largo plazo, la creación de empleo, sino en el cortísimo plazo. Y debería de permitir que aquello que Convergencia Unión le viene reclamando desde el inicio de la legislatura, que es la puesta en marcha de un plan de choque y de medidas que a corto plazo ayuden a generar empleo, efectivamente se pusiese en marcha. Y, frente a ello, nos encontramos con una política del Gobierno que va en la dirección contraria. A mi grupo se le hace muy difícil entender que en el Real Decreto que se aprobó en el mes de diciembre y que vamos a convalidar o no la próxima semana, se incorporen medidas que van en contra del Pacto de Toledo y que van en contra de las recomendaciones que las organizaciones internacionales nos están dando para combatir el desempleo o que van en contra de las políticas que otros países y estados de nuestro entorno en esta materia están provocando. Hay un cierto consenso, al menos en España y en la Unión Europea, desde los tiempos de Jacques Delors, de que una manera de contribuir a generar empleo es que los costes sociales de los trabajos con poca cualificación o los costes sociales de los sectores que son intensivos en la creación de empleo deberían de disminuir. Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. O escuchábamos ayer o hace dos días en la rueda de prensa del presidente Hollande una apuesta muy contundente de dejar de financiar la política de ayuda a la familia en base a cautelaciones sociales para financiarla en base a impuestos. Hoy mismo el líder del Partido Democrático Italiano, Matteo Renzi, anunciaba una propuesta en la que se denomina la LACJOP, en la que hacía una apuesta por la reducción de los costes laborales de la contratación en Italia. Esa es la política que parece la razonable. Y el Gobierno, en ese real decreto que vamos a discutir la próxima semana, lo que hace es incrementar los costes sociales de la contratación, especialmente afectando a sectores que son intensivos en la creación de ocupación y además afectando también al otro gran motor de la creación de empleo, que son los autónomos y los microempresarios. Mi grupo no entiende en términos de creación de empleo a corto plazo qué sentido tiene la política del Ministerio de Empleo en estos momentos. Al contrario, estas medidas que el Gobierno está tomando a corto plazo ponen en riesgo empresas y empleos. Y la alarma social que a los grupos nos están trasladando a algunas organizaciones empresariales es enorme, desde el sector que gestiona los tickets comedor hasta sectores muy concretos, intensivos en creación de empleo, como el sector de la limpieza o el sector de la seguridad. ¿Qué nos advierten que con esta política se ponen en riesgo sus empresas, se ponen en riesgo sus puestos de trabajo? O en materia de autónomos, ¿qué sentido tiene a los autónomos que tienen 10 trabajadores aumentarles la base mínima de cotización en estos momentos, equiparándolo a los autónomos con más de 50 empleadores? ¿Qué sentido tiene? ¿Es un mensaje para que esos pequeños empresarios no contraten a más trabajadores? Ese es el mensaje que el Gobierno le está trasladando. Porque quizás algunas de estas medidas, en un contexto de normalidad o en un contexto de acuerdo social, podrían tener sentido. Podría tener sentido. ¿Ampliar el número de conceptos cotizables tiene sentido? Tiene sentido. ¿Mejorar las pensiones futuras de los microempresarios tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido hacerlo sin acuerdo social? ¿Tiene sentido hacerlo en el mes de diciembre, poco antes de empezar las vacaciones de Navidad? ¿Tiene sentido haciendo que las empresas se enteren de esta situación cuando a la vuelta de las vacaciones deben de sus gestores y les comunican ese cambio que me le hago? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido generar la inseguridad jurídica que esas medidas crean en buena parte de empresas que tiene acordados en el marco de la negociación colectiva ese tipo de incentivos no salariales? ¿Tiene sentido? Yo, señora ministra, que el gobierno se hace acompañar por los directivos de Levis 35 a Washington para demostrar que está cerca del mundo económico, pero se olvida que la realidad del mundo empresarial la conforman los cientos de miles de pequeños empresarios, las cientos de empresas medianas que no entienden la política que el gobierno está desarrollando. Por tanto, señora ministra, y ahora lo que le pido ante la perspectiva del debate de la próxima semana es que acepten la tramitación como proyecto de ley de ese real decreto y se comprometan hoy y esta mañana a abrir un proceso de discusión con los agentes sociales y de discusión con los grupos parlamentarios para intentar resolver el desaguisado que han hecho y que, insisto, ha provocado alarma social. Y, además, hay una cuestión de formas en la manera que están legislando. Podríamos entender, tanto del anterior gobierno socialista como del gobierno del Partido Popular, que entre mayo de 2010 y, seguramente, antes del verano pasado, en materia de empleo y en materia de protección social se legislarse vía real decreto. Las amenazas que se cernían sobre la economía eran suficientemente elevadas para entender eso. Pero que ustedes han decidido que la manera habitual de legislar en materia de empleo sea la vía del real decreto es inconcebible. Es inconcebible. Entre otras cosas porque no hacen posible ni el diálogo social ni el diálogo político que permitirían, seguramente, que tuviesen dos minutos de reflexión antes de aprobar esta normativa. Por tanto, insisto, se están equivocando en su política y su política va a tener consecuencias en el corto plazo, en la destrucción de empresas y en la destrucción de empleo. En relación a la garantía juvenil que enviaron el plan a finales del año pasado, algunas preocupaciones. El contenido nos parece extremadamente continuista en aquello que hemos hecho en los últimos años. Se vuelven a aparecer las escuelas, talleres e instrumentos que quizás son de otra época. Demasiado continuista y sin demasiadas novedades. Nos preocupa que el 50% de los recursos se sean gestionados por la Administración General del Estado. Cuando, precisamente, en nuestra situación de mercado de trabajo y en nuestra realidad del desempleado, más de la mitad de las personas desempleadas no han completado la educación secundaria obligatoria. Y, además, de estos, el 60% de estos desempleados son desempleados de larga duración. O sea, en ese contexto, ustedes, en lugar de potenciar las políticas de empleo que gestionan las comunidades autónomas, deciden quedarse para el Ministerio de Empleo el 50% de los recursos. No tiene sentido. Aquello que permite hacer frente a este problema de falta de cualificación de los trabajadores desempleados es, precisamente, reforzar los instrumentos de las políticas de empleo de las comunidades autónomas. Y, finalmente, y quiero recordar que la portavoz socialista se lo decía, la sensación que da la lectura del plan es que este plan no va a empezar a aterrizar en la realidad de la empresa y de las familias y de los desempleados hasta finales de este año. La sensación es esa. Es que se necesita celeridad. Yo, cuando leo que dentro de seis meses habremos... Señora ministra, se necesita movilizar ya esos recursos, precisamente para ofrecer primeras oportunidades de empleo a los jóvenes desempleados y reforzar las políticas de empleo de las comunidades autónomas. Y ahí recordarle, además, que se aprobó, acordado con su grupo parlamentario, una enmienda que insta a territorializar los fondos de la política de empleo. No una parte de los fondos, no. Los fondos. Y, a nuestro entender, están incumpliendo ese mandato legal que acordamos con ustedes. Finalmente, último comentario, señor presidente, con ello termino. No compartimos la medida de congelación del salario mínimo interprofesional. Precisamente, la OCDE nos advierte que el incremento de las desigualdades salariales va en contra de aquello que nos convendría hacer en los próximos tiempos. Nada más y muchas gracias.